Música Vengo del frigo, vengo aturdido, vengo, vengo contando cada historia de amor Vengo dormido, vengo despierto, vengo, vengo diciendo que no hay nada mejor que estar así Entre tu cuerpo y vivir, vengo de estar junto a ti Junto a ti, junto a ti Vengo de estar junto a ti Voy convencido, voy cantando al camino Voy con las nubes caminando hacia ti Voy con los sueños y voy imaginando Voy con el viento que ya puedo sentir allí Voy acercándome a ti Voy a llenarte de mí Voy a llenarte de mí Voy a llenarte de mí De mí Y vengo de la tierra y vengo del cielo Vengo pisando sombras, vengo arrastrando vientos Y vengo del sol y vengo de la noche Vengo de amaneceres, vengo de las manos Vengo de una mordida de reproches Vengo cantando historias, vengo contando cuentos Vengo diciendo lo que pasa así que te entiendo Y vengo sabiendo que no estás Y que te pierdo Voy convencido, voy cantando al camino Voy con las nubes caminando hacia ti Voy con los sueños y voy imaginando Voy con el viento que ya puedo sentir allí Voy acercándome a ti Voy a llenarte de mí Voy a llenarte de mí De mí Voy a llenarte de ti Voy a llenarme de ti Voy a llenarte de mí Voy a llenarme de ti